Hola, buenas días para todos. Reciban un cordial saludo de parte de Confernal Cortolima. Mi nombre es Andrés Camargo y soy escritor de escuelas y club deportivo. El día de hoy les voy a compartir una rutina para las personas avanzadas, para aquellas personas que ya llevan cierto tiempo realizando ejercicio físico. ¿Qué vamos a realizar hoy? Una rutina de glúteo y abdomen. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a distribuir en tres ejercicios de cada grupo muscular. Vamos a iniciar con el primer ejercicio, puente o elevaciones de cadera. El día de hoy nos vamos a apoyar de solo dos instrumentos o dos materiales. El primero va a ser una sigla o un pum, lo que ustedes tengan en casa, que les ayude a colocar la parte de su espalda. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Mi espalda va a ir apoyada, mis brazos van a ir tomando el abdomen y voy a hacer la elevación de cadera. Cuando estén en la parte de arriba, voy a contar hasta tres y vuelvo a bajar. Y así vamos a realizar veinte repeticiones y cuatro secos. Entonces, bajo, voy arriba, sostengo, tres segundos, bajo. Voy arriba, sostengo, tres segundos, bajo. Y así, hasta realizar veinte repeticiones y hacemos cuatro secos. ¿Listo? Las personas que puedan agregarle un poco de peso en la parte de las caderas, muchísimo mejor. Segundo ejercicio. En un espacio de unos seis metros, siete metros, vamos a hacer sentadilla con desplazamiento lateral. Lo podemos hacer en un tiempo de aproximadamente veinte segundos. Entonces, hago la medida sentadilla, sostengo y voy. Desplazamiento lateral. Recuerden la respiración. Sostener, intentar entre los glúteos no bajen tanto o la cola. Y lo hago durante veinte segundos. ¿Listo? Ese sería nuestro segundo ejercicio. Recuerden, veinte segundos, cuatro secos. Tercer ejercicio. Los apoyamos en el nuevo D. El puff o una silla. Y voy a hacer elevaciones de la pierna con un solo pin. ¿Listo? Lo voy a sostener arriba. Sostengo arriba. Subo y sostengo. Tengo que sostener arriba. Lo mismo. De este ejercicio vamos a realizar cuatro series de veinte repeticiones por cada pierna. Recuerden, abocada pierna. Recuerden, abocada pierna. Y eso sería una repetición. ¿Listo? Después de haber hecho nuestra rutina de glúteos, vamos con nuestra rutina de abdomen. Tres ejercicios. Tres ejercicios. De estos ejercicios vamos a realizar quince repeticiones. Quince repeticiones. Primer ejercicio. Quince repeticiones. Cuatro secos. Sostengo. Y vuelven. Los pies no pueden caer. Listo. Este sería nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio. Lo vamos a hacer acá. Lo mismo. Totalmente extendido y vuelven. Veinte repeticiones. Cuatro secos. Y tercer y último ejercicio. Subo. Vamos a cruzar. Las piernas son el apoyo. Voy. Bajo. Subo. A un lado. Subo y cruzo. ¿Listo? Vamos a hacer veinte repeticiones. Cuatro secos. Después. Ya habéis hecho nuestra rutina de ejercicio. Recuerden. Tengo que hacer un excelente estiramiento. Y mantener una buena hidratación. Antes, durante y después de cada entrenamiento. Espero que les haya gustado la rutina de hoy. Y nos vemos en una próxima ocasión.